Vamos a poner plumas en unos zapatos en nuestro canal de Super Madraza Para eso necesitaremos unos zapatos que ya estén bastante usados, plumas y mochbotch Empezamos viendo a ver como ponemos las plumas, teniendo en cuenta que la pluma viene con una parte más bonita y una más fea Quitamos la más fea y nos quedamos la parte bonita, aunque usaremos también un poco de la otra, del plumón digamos Entonces vamos a ver que composición hacemos, recortamos el plumón y vemos un poco encima del zapato como lo queremos Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es aplicamos mochbotch encima del zapato, con cuidado Y ahora con mucho cuidado pegamos las plumas más o menos como las habíamos puesto Una vez que las pegamos, vamos poniendo otra capa de mochbotch, teniendo cuidado de hacerlo en la misma dirección que van las plumas Para que no las estropeemos Aplicamos esta capa y dejamos secar Una vez que ha secado, volvemos a aplicar otra capa de mochbotch Pues ya está Después de hacer esto, hacemos lo mismo con el otro zapato Y este es el resultado Distintos